Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo estoy acá hoy, mi día libre de gimnasia, hoy día de cosas de escribano, manos, pies, todo lo que es belleza. Así que hoy estoy en esto, así que hoy me vine re tranqui a pasar el día un ratito acá tomando un café para hacer live con ustedes y después voy a hacer mis cositas. Bueno, ayer vi un video que se los voy a poner acá arriba de lo que realmente es un alma gemela, pero no de la explicación de dos personas, no, sino de la vibración que tenían esas personas en ese video y se los voy a mostrar. Era una pareja que se conocieron de muy jóvenes, se volvieron a ver de grandes, pero cuando vos veías el encuentro, el encuentro que esas personas tenían, te das cuenta del amor. Porque un alma gemela te ve divina, hermosa y espectacular, no está viendo defectos ni nada por la línea. Entonces el amor es como que invade, porque es el amor normal. Lamentablemente, lamentablemente, Satan domina el mundo y nos domina porque, bueno, no sé si es tan lamentable, la verdad, no sé si es tan lamentable, porque es lo único que nos puede llegar a mover, a mover como para que nos volvamos mejor gente. Si ustedes viven la vida como si los estuvieran filmando, sabiendo que algún día le van a mostrar la filmación, podrían manejarse muy diferente en la vida que cómo se manejan ustedes pensando que mientras nadie mira, pueden hacer lo que se les canta el trasero. Lo bueno de las personas que hemos trabajado en televisión, en radio o que hemos filmado cosas y después la hemos visto, es eso, es que estamos acostumbrados a filmar y vernos. Entonces en esa filmación ni en ese verse, está emociones que te puede producir lo que dijiste, lo que hiciste, cómo actuaste, etcétera. Pero si vos vieras tu vida como si fuera una grabación en donde lo que te van a juzgar o te vas a juzgar vos el día que te saquen el ego, vamos a analizar el asunto. Nosotros no somos un ego, nosotros somos un alma. Y nuestra alma es amorosa, es bondadosa y es puro amor. No hay otra cosa en el alma. Muchas gracias. No hay otra cosa en el alma, más que eso, más que amor, más que solidaridad y más que unión. Recuerden que la luz, para poder separarse de nosotros, porque si no estaríamos fusionados, lo puso Satán a trabajar en el medio. El día que vos te mueras y ya no estés acá, vas a mirar la película, pero sin el ego, la vas a mirar desde el alma nada más. Y si lo logras acá, si logras mirar las cosas desde el alma, de acá, desde que estás acá, en esta tierra con tu ego hermoso agarrado de tu manito, calculo que va a ser más soportable ver la película. Imagínate lo siguiente, vamos a hacer una imagen. Imagínate que vos le metiste los cuernos a tu pareja, ¿ok? O le fallaste terriblemente o le robaste. Vos te sentás a ver tu película, a ver la película y ves el sufrimiento que le causaste a esa persona. La ves llorando. Y vos ya no tenés esa maldad, porque ya te sacaron tu ego. Sos bondadoso y sos como Dios y estás mirando eso que hiciste. Y ves los cuernos, cómo caíste como un animal a hacer eso, cómo robaste, cómo mentiste, cómo traicionaste, cómo hiciste las cosas mal. Y sin ese ego horrible que te justifica, ¿sabés la vergüenza? La vergüenza que vas a sentir va a ser horrible. Entonces hoy, hoy empieza tu trabajo acá como si tuvieras vergüenza, vergüenza de lo que haga tu ego. Por eso, por más que tu ego te quiera meter en tu cabeza miedo, odio, venganza, rencor, enojo, ganas de putear a todo el mundo, etcétera. Aunque te lo quiera meter y aunque lo sientas, porque es muy difícil no sentirlo, igualmente vos no tenés que hacer ninguna acción que esté dirigida por ese ego. ¿Ok? Cuando vos tomás una decisión... Cuando vos tomás... ¿Quién es esta persona? Tomás una decisión de algo que vas a hacer, lo tenés que tomar con mucha racionalidad. Con mucha, muchísima racionalidad. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué pasaría si yo no viviera en esta tierra en este momento? Si yo no tuviera plata, no tuviera cuentas bancarias, si yo no tuviera nada, no tuviera que comer, no tuviera que pagar renta, no tuviera que pagar mi casa, no tuviera que pagar luz. ¿Qué pasaría si yo no tuviera ningún gasto, porque fuera un alma, y tuviera esa situación que la estoy viviendo en frente mío? ¿Cómo voy a accionar yo ante esa situación? Si vos, por ejemplo, tomás una decisión de hacer una cierta justicia, pensando también en el otro, por ejemplo, diciendo, si yo no te pongo un límite, ¿qué estoy siendo si yo no te pongo un límite? Estoy siendo cómplice de tu ticún y de tu ego. Si yo te voy a poner un límite a vos para tu bienestar, para tu bienestar, ya tiene más luz, ¿verdad? Por eso, en realidad, no es importante lo que haces, sino por qué lo haces. Lo único que importa es por qué lo haces. Yo, no sé si ustedes, bueno, quizá no les pasa, no sé, algunos y otros, ¿no? Yo siento todas las intenciones de las personas, todo, siento la maldad, la bondad, siento la vibración de esa persona, de lejos, de cerca, etc. Por una foto, por lo que fuera. Pero si una persona te da algo y no te lo da con el corazón, y no te lo da porque realmente lo crees, lo crees, siento una vibración de que no me da ganas de recibir eso a mí. No me da ganas de recibirlo. Porque lo siento como falso, como que esto no me gusta. Tienes que vivir la vida como si no necesitaras nada, como si estuvieras completo y completamente conectado con la luz. Miren qué casualidad. Yo estaba pensando, el lunes y el martes me voy a San Diego. ¿Me quedo en un hotel o no me quedo en un hotel? Y les hice unas preguntas a un hotel y en este instante me escriben para contestarme las preguntas. Bueno. Hay que vivir la vida así. Tenés que tomar decisiones muy conscientes de qué vas a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Y qué vas a hacer ante cada situación? Y lo tenés que tratar de hacer con la mayor ética que puedas. Con la mayor ética que puedas. Y con la mayor justicia que puedas. Eso de amar al enemigo es un ejemplo del siguiente. Vamos a poner que yo estoy peleando con una persona legalmente. Pero esa persona se cae desplomado enfrente mío de un paro cardíaco. Mi sensación, me conozco perfecto, sería preocuparme y hacer algo. Yo no estaría diciéndole muy bien, hijo de puta, que te moriste ahí y que caíste aplastado. Qué suerte por todo lo que me hiciste. No, jamás. Jamás de los jamases yo sentiría eso. Hay dos cosas muy importantes para pensar. Uno es el agradecimiento y el otro es ese pensamiento que les digo de hacer las cosas con buenas intenciones y por la intención correcta. Por ejemplo, hoy yo me levanté la mañana y me di cuenta que yo no le agradecí a mi hija que me llevara a arreglar cosas del auto, que me llevara al banco. Y que me llevó a hacer muchos trámites y no se lo agradecí. Y ahora mismo se lo voy a agradecer. Porque a veces las personas que tenemos más cerca nos olvidamos de agradecerle. Y no nos damos cuenta que todo el mundo podría no darnos nada o podría no hacer nada por nosotros. Nadie tiene una obligación más que vos con tus hijos hasta que tengan 18 años. Y con tus padres tenés obligaciones de que tengan casa, comida y salud. Así que sí hay una obligación moral y ética con tus padres. No que los visites, no que los veas si son tóxicos, pero sí que te ocupes de que ellos tengan para comer y donde estar y que tengan salud. Estamos con este tema del coronavirus que a mí me tiene saturada, la verdad. La forma en que está manejado es horrible porque si vos buscas mucho algo lo vas a encontrar. Por eso es difícil yo creo ser médico o es difícil ir al médico. Porque uno tiene que poder intentar, digamos, curarse solo, autocurarse la realidad. Con alimentación, con ejercicio y con una mentalidad positiva, más bien no permitiendo que te entren las enfermedades. Por ejemplo, yo no te permito que entres, yo no te necesito, yo aprendo sola, no necesito de esta enfermedad para aprender, no necesito esto. Y lo vas sacando. Por eso es difícil ser médico, porque ser un médico sin jugar a ser Dios es muy difícil. Es una elevación que vos necesitas tener espiritualmente. Y ser médico con ética y estudiar todo lo que hay en el mercado, todo. No solamente la medicina normal, sino la medicina naturista, todo. Ser una persona con muchos estudios, porque vos tenés una responsabilidad en tus manos, que es muy difícil de cargar, es muy importante. Y lo mismo con un psicólogo. Por eso para mí, que yo estudié un doctorado en psicología, llegó un momento donde me di cuenta que la psicología no era suficiente. Yo veo a la gente que va al psicólogo y no veo que cambien nada. Lo único que hacen es hablar de lo mismo y dar vueltas. Pero cuando vos empezás a estudiar espiritualidad, encontrás la vida de otra forma. Y te vas subiendo al nivel. ¿Me entienden? Espérenme que me voy a poner este día en mi cappuccino. ¿Saben por qué yo hago estos lives? Yo pienso que estoy practicando para la película para el día que la vea, ¿no? Si yo puedo escribir, puedo grabar todos estos lives y tenerlos públicos. Quiere decir que no tengo vergüenza de nada de lo que estoy viviendo y haciendo. Que no tengo nada que esconder. A mí no me gusta la gente que esconde. No me gustan la gente que tiene perfiles tapados. Que no se ve la hora que estuvieron o que no tienen foto. No me gusta la gente pasiva-agresiva. No me gusta la gente que se esconde. Oye, yo sí te voy a bloquear, directamente te bloqueo. No hace falta que adivines nada. Y te lo voy a comunicar aparte. Te voy a comunicar por qué te voy a bloquear. Porque no soy narcisista y los narcisistas te lo hacen así para hacer una situación de terror. Vos tenés que elegir cómo vas a vivir la vida. Si la vas a vivir en la tercera dimensión, una quinta. Es una decisión personal. Desde el piso uno, desde el piso veinticinco. Es una decisión personal. ¿Ok? Vos podés tener una enfermedad y decidir ir al médico, que te hagan quimioterapia y que esto, que lo traigo y lo otro. O podés decidir no aceptar ese resultado. Irte a un lugar a comer vegano y a comer dieta verde. O hacer dietas y hacer cosas que es naturalmente el anticáncer. Yo conozco un montón de gente que lo ha hecho así. Es una decisión personal. Autosacrificarte o hacer tratamientos que vengan de afuera. Es una decisión personal. Bueno, volviendo al tema del amor, nosotros estamos vibrando en el miedo. Todo lo que nos están poniendo todo el día es miedo. El miedo es una vibración baja. Cuando vos tenés miedo, te bajan las defensas, te entran un montón de cosas, de enfermedades, pensamientos, de esto y de lo otro. Vos tenés que literalmente no vivir en el miedo. Para no vivir en el miedo, tenés que vivir en la certeza. Hay dos cosas. ¿Y cuál es la certeza? Que Dios está haciendo lo mejor para vos. Tirarle el paquete a la luz. Porque la luz te dice que es la luz la que está viviendo esta batalla a través tuyo. Vos sos como un canal de la luz o de la oscuridad. Todos no nos bancamos a Satán porque es re pesado. Es un personal trainer molesto que te tiene correr y correr y correr y correr y haciendo esto y haciendo lo otro. Y te duelen los músculos y estás cansado y estás agotado. Y dices, ay Dios, hoy no tengo ganas de estar con este personal trainer. Pero a Satán no te lo sacás de encima en ningún momento. Es más, él ve que vos te vas acercando a la luz y te mete en el medio. Por eso las relaciones de alma gemela son difíciles. Son difíciles del encuentro, pero no el amor. El amor es de a dos. Ese cuentito chino de que hay uno que no siente nada y el otro que sí siente, eso no es verdad. Eso es una relación narcisista. ¿Ok? Dos almas gemelas sienten amor. Una por la otra. Una por la otra. Así que si sos vos la única que siente el amor y te crees que porque él está durmiendo no se da cuenta, no. Él está muy despierto. Solo que no te ama y no es tu alma gemela. ¿Ok? Tu alma gemela te va a amar. Puede que no pueda estar contigo porque, te vuelvo a repetir, con el ego en el medio no le haces la relación. Y sin Dios tampoco. Por eso les voy a poner este video, para que ustedes vean a este hombre que debía tener unos 65 años y se encontró con esta mujer. Y vos veías el amor, el amor, el amor que le tenía, que te juro que le tocaba todas las fibras de tu cuerpo. Ese amor era mutuo, era hermoso. Y les digo, se murió el tipo. Se murió después de conocer, de volverla a ver a ella. Y era lo único que él tenía miedo, era de no poder volverla a ver. Y quería abrazarla. Pero ahí veías, veías como el amor del alma es tan más allá de lo físico, es tan más allá de lo estético. Qué fácil, ¿no? Yo te amo porque sos lindo o porque sos linda. Te amo porque me gustan, te gustan los ojos verdes. Bueno, yo tengo ojos verdes, te gusto. Entonces ya está. Me amás porque tengo ojos verdes. O amás porque alguien tiene, qué sé yo, los pechos tal, o el trasero tal, o la profesión tal, o la carrera tal, o el éxito tal. Qué fácil, ¿no? Amar por una razón de la tercera D, que no es amor, obviamente. Pero el amor del alma no tiene ninguna razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. Me gustó mucho ver eso. Porque me da un referente para recordar cómo es. Vos podés encontrar a tu alma gemela y no poder hacer la relación, y no poder aterrizarla, porque tu alma gemela no está a ese nivel, pero jamás de lo jamás es. Tu alma gemela no va a saber que te ama. Jamás de lo jamás es y no va a saber que te ama. Jamás de lo jamás es que va a decir que no te ama. No te lo va a decir. Ahora, eso se los digo realmente desde mí, ¿no? Yo puedo amar a una persona y puedo decidir no estar con esa persona, y puedo decidir no darle una oportunidad a esa persona, y puedo decidir no acercarme a esa persona simplemente porque esa persona, al no estar al nivel mío o al nivel de la luz que tiene que estar, me va a intoxicar y me va a hacer daño. Y eso no quiere decir que no ame a esa persona. Por eso es verdad que hasta que una relación, cuando una relación es espiritual, ya cambian todas las reglas de juego. Pero yo te afirmo que si vos decís que conociste a tu llama gemela, y tu llama gemela dice que no le importás para nada, que ni piensa en vos, que ya se olvidó que existís, no, esa no es tu llama gemela, no es, no lo es. Yo cuando empecé a estudiar numerología lo hice porque tuve un vínculo que me costó mucho dejar de sentir a esa persona, era una tortura, la verdad, porque yo sentía lo que sentía, el dolor que sentía esa persona, pero literalmente yo no sentía que quería estar con esa persona. y tenía un desprecio muy grande por esa persona, la miraba y la veía tan poca persona en su ética, en todo. Entonces yo estudié numerología para poder comprender estas uniones a nivel números. Yo veo que mucha gente dice que con tu llama gemela, yo le hago la numerología y no tienen un número espiritual imposible. Yo solo le recomiendo que intenten hacer lo correcto, lo justo, ni muy bueno ni muy malo, ni sean demasiados buenos y ya se pasen, ni muy malos, correcto, lo que es justo, lo que es justo. Y eso debería ser lo que todos querríamos, tendríamos que querer hacer, ser justos. Pero otra cosa que vi en ese programa es una madre, una madre, escuchen esta, esperemos un minuto que le tengo que contestar. Una madre que se fue a Bolivia a conocer a la novia del hijo antes que el hijo la conozca. ¿Qué es eso, por favor? Qué horrible. Y nada más horrible que un padre que se mete en la vida de los hijos a esos niveles. Qué horrible. Qué horrible un padre o una madre que se mete en esa forma. Y esa relación se terminó. La de ellos dos. ¿Quién quiere estar con un tipo que está pegado a la madre a ese nivel, que la madre se siente que tiene que ir a conocer a una mujer primero que él? Es un asco. Es como lo mismo que estos padres, abuelos que se creen que son los padres de los hijos, que no se ubican en su posición. Ubiquémonos. Seamos justos. Viviremos en amor. El amor es dar. Es consideración. Es pensar en el otro. También en vos mismo. Piénselo. Un besito.